Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Ahora, mire, vamos a pasar a Tixla Guerrero. Ahí se respira un ambiente de tristeza y también de incertidumbre por la desaparición de estos 43 normalistas. Pero para darnos más detalle, en estos momentos me lazo con mi compañero Ernesto Méndez. Buenos días, Ernesto. Adelante con tu reporte. Idalí Horacio, muy buenos días. Buenos días. Gusto en saludarlos. Cadena 3 Noticias hizo un recorrido por Tixla, uno de los municipios donde la vida no ha podido ser ni la misma después de la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero. Vamos a ver la siguiente información. Tixla, en Guerrero, es la población más cercana a la escuela normal de Ayotzinapa, donde estudiantes, maestros, padres de familia y habitantes en general esperan el regreso de los 43 alumnos desaparecidos. Ayotzinapa ha estado eternamente ligada al municipio de Tixla que ha afectado no solo por la cercanía geográfica tal vez, sino también por humanidad, para la gente que vemos que la injusticia sigue siendo algo que no ha cambiado en el estado de Guerrero. En la plaza principal del municipio de Tixla hay un plantón permanente de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, donde se respira un ambiente de tristeza e incertidumbre por el destino que tuvieron los jóvenes normalistas. Existe el miedo, la incertidumbre de que, como le digo, hay autoridades, pero aún habiendo autoridades ya no confiamos en ellos plenamente. Hoy tal parece que estuviéramos solos y que cada quien resolviera sus problemas y se cuidara como mejor podamos. Desde el 26 de septiembre nada volvió a ser igual en este pueblo, que hay que recordar, permaneció muchos meses bajo el agua después de la tormenta tropical Manuel del año pasado. En cierta forma sí nos ha afectado, pues bastante. Afecta todo, afecta la economía, afecta el comercio, afecta el trabajo, afecta muchas cosas. En las paredes del barrio Camposanto, jóvenes plasmaron en murales su sentir sobre la violencia y la corrupción en un festival de Día de Muertos bajo el lema Ayotzinapa no muere. Hay muchísimas anomalías y por supuesto que a nosotros nos hace ahora sí que conmover pues la situación. Y pues por lo de los mitins, las protestas, es aún más, más intenso este ambiente que se vive en el valle. Mientras tanto, en la normal rural de Ayotzinapa, padres de los 43 alumnos desaparecidos son acogidos por estudiantes y maestros que aguardan el regreso de los jóvenes con la consigna Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es mi reporte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta información. Por supuesto, cualquier contingencia regresamos contigo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.